Bueno, Santi, muchas gracias. Ya estamos con los chicos, que era la gran sorpresa que estuvimos esperando durante el transcurso de la mañana, porque nos están acompañando unos sanjuaninos espectaculares que nos vienen a traer un mega estreno en la provincia de San Juan. Se van a estar presentando justamente este domingo, el Día del Niño, para que puedas ir con las familias, con los chicos, con un evento que se llama Amadeo el Superhéroe. Los tenemos a los dos protagonistas con nosotros, bienvenido, en este caso Charlie, quien nace de Amadeo, Aguada, su co-vendría a ser, su compañera ahí, y a la gran productora de esta obra de teatro innovadora de San Juan, Soledad, bienvenidos. Muchas gracias, Mayra. Un placer, qué lindo tenerlos, ya están en, son ustedes los personajes, ya están súper más caracterizados, imposibles. Me encantó. Bueno, Amadeo, contame de qué se trata un poquito la obra, quién es Amadeo dentro de esta... este gran espectáculo que vamos a ver el domingo. Bueno, Amadeo es un niño de 12 años, sanjuanino, que es un superhéroe, y junto con su prima, Pilar, y su abuela, se van a enfrentar contra un villano que viene en busca de una valija, que tiene algo muy especial para él, pero no vamos a dejar que se lo lleve tan fácil. Qué lindo esto de generar ese vínculo de la prima, porque yo creo que todos cuando hemos sido chiquitos, nuestros primeros amigos, nuestro club, eran los primos, los que todavía no teníamos hermanos, por supuesto, eran nuestros hermanos de esos primos aliados con los que nos criamos con los primos. Me gusta esto. ¿A qué se debe, Soledad, generar esta historia, este vínculo? En realidad, esta historia nace de la cabeza de Ariel Sanpaulesi y de Nacho Cara. Ellos escriben el guión a pedido nuestro, a pedido de la producción. La idea de la obra surge la necesidad de que hayan producciones privadas y que no dependamos siempre del Estado o de algo para poder salir a actuar, a tener nuestra obra. Ha sido un desafío gigante porque nuestra productora es prácticamente nueva y aunque llevamos mucho tiempo en este rubro del arte, de la cultura, de la danza, ponernos al hombro de esta obra ha sido un gran desafío, pero que la estamos llevando con mucha alegría. ¿El nombre y la productora cómo es? Es Visión Cultural, es una cooperativa de producciones, de eventos, de los cuales en cada evento que nosotros hacemos se contratan diferentes tipos de artistas. Desde los vestuaristas, autores, como en este caso, actores, bailarines, cantantes, catering, todo lo que sea relacionado a los eventos. Le dan trabajo a un montón de gente. Muchísima gente. Qué bueno destacar esto. Y hoy para esta obra está trabajando alrededor de, no sé, 40 personas aproximadamente. Guau, qué bueno. Sí. Qué bueno porque quiere decir que ante la ausencia por ahí laboral, en este caso de los artistas, que una productora también haga este gran esfuerzo más allá de la crisis que vivimos en Argentina, le dé la posibilidad de mostrar los talentos, trabajar, y no solo a los chicos que están sobre escenas, sino también a los que están detrás. Exactamente. Que forman este gran equipo para que todo salga perfecto. Sí, sí, sí. Estuve, ahí estamos viendo un poquito de imágenes de todo el movimiento que están haciendo. ¿Por dónde andan nada ustedes visitando los lugares de San Juan? Hemos estado en el Hiper Libertad, hemos estado en la peatonal, recibiendo el abrazo y el cariño de los niños y de los padres. Sí, lo creo, me encanta. Que les ha encantado. Nos hemos sacado un montón de fotos y lo hemos disfrutado mucho. La verdad que es algo muy bueno. Me gusta la idea de la creatividad con la que lo desarrollan, porque los hacen, tienen cara de niño, son dos niños que me hacen acordar cuando era chica, decir, el superhéroe sos vos mismo. Y eso es lo que me motiva y me gusta de esta obra de teatro, para enseñarles a los chicos que los superhéroes son aquel que tenemos dentro. ¿Por qué no sacarlo? Exactamente. Y eso es lo que veo que me genera este impacto también de que los chicos los abracen, los besen y que no sean una cara reconocida como X superhéroe, como podemos ver que van a estar acompañados de grandes superhéroes también reconocidos, pero que no les quitan protagonismo a ustedes. Y que el poder lo tenemos cada uno de nosotros. Ese es el mensaje de la hora. El poder está en cada uno de nosotros, en cómo lo podemos exteriorizar. Y entre batallas, entre misterio, hay mucho misterio. Hay mucha diversión también, porque es una comedia muy cómica, es muy graciosa, que se han divertido muchísimo ensayándola. Entonces, es como que tiene todo. Tiene de todo en 40 minutos. Ah, encima está súper cronometrada. Sí, sí. Porque la verdad que eso es súper importante para los chicos. Porque los chicos pasan un X tiempo y, bueno, mamás, papás ya lo deben saber, incluso muchos psicólogos, ¿no? La famosa curva de la tensión. ¿Cómo captar esta tensión de los chicos durante tanto tiempo y que después se lleven este mensaje? Exactamente. Sí, sí, sí. Es un desafío, pero está muy bien planteado, digamos. Está muy bien armado la obra en general, digamos, y todo lo que compone, desde la gente que está en la parte de la danza, desde la parte actoral, desde la gente de la producción, está súper contemplada la idea de que el público es infantil. Entonces, siempre se contempla esa idea y apuntamos a ese público en específico. Bueno, pero no, eso es un error que les quiero recordar o mencionar. No todo el público es infantil. Ojo. No, es para la familia. Las mamás también. Sí, sí. Me refiero que yo también cuando voy a mi, la llevo a mi hija al teatro a disfrutar distintas obras o incluso comedias, musicales y shows, yo soy uno más. O sea, yo entiendo por qué quieren decir que está a la parte infantil, porque uno recuerda eso, vive esos momentos, pero por ahí digo, che, pará, si los papás también. Es más, los papás bailamos y cantamos más, aplaudimos más que los niños. Eso, pero queremos que el padre lo pueda disfrutar a la vez que su hijo lo disfruta, porque viste que ha pasado. Yo también tengo un nene de cuatro años, cinco ha cumplido ahora, y llega un momento de que se cansó y entonces, viste, vos querés seguir viendo y él ya no, entonces, y lo buenísimo que tiene esta obra y que sí nos creemos que nos hemos arriesgado un montón, es que vamos a tener inteligencia artificial con tres pantallas, con la imagen de los actores, caricaturas, saliendo en las pantallas. Va a ser un live action en serio, una animación espectacular. Espectacular. No van a poder distraerse, no van a poder distraerse. Está muy bien pensada, han generado todos los puntos débiles de los chicos para que su atención esté precisamente ahí todo el tiempo. Mamá, papá, tío, tía, abuelo, abuela, padrino, este domingo tenés un lugar espectacular para poder ir a verlos y no te lo podés perder porque así como nos captan a uno con el teatro, imagínense a los chicos. Sí, mucha tecnología, que es lo que ellos hoy están adquiriendo, es lo que tienen al alcance de sus manos permanentemente. ¿Cuál? No va a faltar, ustedes verán ahí en el video que está apareciendo. Yo lo vi y nunca me imaginé que después venían a ser hermosa. Sí, sí, sí. O sea, digo, guau, cómo, qué bueno. Es jamás. Me entusiasma a mí, me imagino a un chico, ¿no? Que después ve a ese personaje en persona y se ilusiona. Exactamente. Sí, sí, sí. En la primera instancia que fue esto de sacarnos fotos de los rostros y después verlo convertir esto fue algo que nos voló la mente. Qué bueno. Bueno, lo que nos permite, ¿no? La inteligencia artificial y que podamos demostrar que detrás de esa inteligencia artificial están ustedes, que estamos nosotros. Que lo podemos conjugar perfectamente y que podemos seguir haciendo teatro sin dejar que la tecnología nos invada. Qué bueno, ¿no? Me encantó. Bueno, recordemos, ¿dónde van a estar? Sé que van a estar en el Teatro Sarmiento. Van a tener dos funciones, ¿verdad? Dos funciones. Bien, perfecto. Una a las 16.30 y la otra a las 18. 18.30. Bueno, ¿dónde podemos conseguir las entradas para que la gente lo vaya conociendo? Las entradas las pueden conseguir por entradas web. Muy bien. Por la plataforma. Eligen los precios. Están según la ubicación. Consta entre los 2.000 y 3.000 pesos. No es una entrada muy cara. Ah, una entrada económica. Es súper accesible. Pueden elegir el horario y si no, en las instalaciones del teatro también en la boletería del teatro también las pueden adquirir. Sí, 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 sí. Bien, me encantó. Aparte, el horario es súper fundamental porque estamos en unos días de clima que son amenos, son agradables para que los chicos no pasen ni mucho frío ni mucho calor. Ni mucho calor. Está muy bueno. Es ideal. ¿Dónde también la gente los puede llegar a ver antes del domingo? ¿Van a estar recorriendo algunos otros lugares otra vez? Muchas notas. Muchas. Eso, vamos a hacer. Mucha prensa. Ahora sí porque necesitamos que los conozcan, que nos conozcan y que se entusiasmen en ir. Pero estamos con los últimos ensayos así es que en la tarde están a full ensalando porque es una unión de un todo entre actuación, bailarines y pantallas. Me encanta. Entonces, no sé si quieren dejarles algún mensaje a ustedes a los chicos como Amadeo, como Guada para que los chicos ya se entusiasmen aquellos pequeños que nos están viendo y también las mamás, los papás para que los esperen este domingo. Así que yo seguro voy a hacer una. Ya llevaré a mis amigas que también tienen hijos así que seguro vamos a hacer varias porque esto es lo que nos gusta que se pueda involucrar a los pequeños y que se deje un lindo mensaje también. Qué lindo, qué lindo. Nada, invitarlos. Invitarlos a que vengan. Es una obra súper divertida con un mensaje precioso. Y nada, preguntarles un poco que es lo que a mí me da intriga y siempre pregunto cuando me invitan a estos espacios. Nada, si tuvieran un súper poder o si pudieran ser un superhéroe ¿cuál les gustaría ser? Qué bueno ese. ¿Cuál es tu súper poder? Bueno, el súper poder de Pilar es que es súper inteligente. Tiene un dispositivo que le permite básicamente poder sacar cálculos muy rápido, poder deducir cosas. Qué genial. Y es muy pegote a ayudar a su primo Amadeo. Hay algo muy genuino en el vínculo. Qué bueno. O sea que sos una súper dotada. Soy una súper dotada. Qué envidia, qué envidia. Ojo, está buenísimo porque eso va contra el ataque del bullying. Los felicito, me encanta para que todos aquellos chicos... Es más, tenemos dos pequeños en el estudio. A ver, ¿se quieren arrimar? ¿Se animan? Que tenemos a dos superhéroes acá. Venga, vení. Vení, Oli. ¿Querés pasar? ¿No? No. Mira, es Wada y tiene un súper poder de la inteligencia total acá. Una súper dotada. ¿Y Amadeo? ¿Tu súper poder? El súper poder de Amadeo es que es muy ágil, saltarín y inquieto. Pero también tiene el problema que es tímido. Y eso es lo que se busca resolver en la obra. Muy bien. Que es el encontrarse uno mismo, poder sentir, poder expresar y no quedarse encerrado, retraído en uno mismo. Cuando uno es chico pasa eso. Sí. Incluso, sí, lo hablábamos con mi compañero acá hace un tiempito, de que cuando uno es chiquito, incluso los actos de la escuela, con los compañeritos, cómo romper eso para generar amistades. Porque eso no quiere decir que no quieras tener amiguitos, que no quieras jugar o que no quieras compartir o generar una diferencia uno del otro. Por esto que uno por ahí no se anima un poquito porque es tímido. Sí, sí. Algo muy precioso de Amadeo que es que básicamente su problema o algo que a él le conflictúa mucho de su persona, después se convierte en su superpoder. Escopado. Entonces eso es como precioso también dentro de eso. Y cómo pedir ayuda. Qué bueno. Cómo pedir ayuda para que ellos puedan salir de ese momento. Y ahí es donde entran los superhéroes que siempre de chicos y de grandes tenemos en la cabeza, en nuestra imaginación, que podemos ser ese superhéroe. Bueno. Entonces ahí está la transformación. A ver, los vamos a invitar. Acá tenemos a Oli. Vamos, Oli, vení. También vamos los dos. Tenemos a nuestros queridos pequeños del canal. Vení para que converses acá con los chicos. ¿Van a pasar o no? ¿No? Bueno. Lástima porque teníamos a dos que nos pueden ayudar acá que han hecho de conductores también para que no se animan por los superhéroes porque justamente uno es tímido. Mirá vos. Tiene que ir el domingo entonces. El domingo seguro vamos a ir ahí a la obra de teatro para compartir acá con los chicos porque son superhéroes sanjuaninos. Sí, sí, sí. Son los nuevos superhéroes sanjuaninos y nos van a dar un que show el domingo para celebrar ahí el día de las infancias y el día del niño con todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias por esta publicidad, compartir con nosotros y hacernos conocer un poquito más sobre todo a los chicos y darles este lindo mensaje. Así que esperemos que el domingo esté repleto y que sea algo diferente que la gente pueda ir a compartir y después pero fotitos. Sí, fotitos. Seguro que pasamos fotitos y los esperamos a todos el domingo. Es una gran apuesta en que no se la pueden perder. La idea es que la podemos seguir haciendo durante el tiempo porque es una gran apuesta al Teatro San Juanino pero sobre todo en que no tenemos nada que envidiar a las puestas de afuera. Entonces, apuesten a esto y vayan a vernos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias de vuelta y esperamos seguro el domingo me van a tener ahí. Seguro. Así que ahí estaremos apoyándolos a ustedes. Bueno, no sé si tenemos algo más. Santi, ¿te querés sumar? Lugar que vos me dijiste. No me moví acá. Yo te estoy invitando a venir conmigo para que veas los superpoderes que tienen los chicos. Vamos a estar chusmeando ahí. Está muy interesante, muy lindo lo que se viene este fin de semana pero me voy a quedar acá. Me voy a quedar acá porque me dijiste ¿me quedo bien? Me voy a quedar. Te voy a portar bien como un chico ahora. Me voy a quedar ahí, fijo. Me voy a pedir que me hagan una marquita. Una marquita, quietito ahí. No, pero no tenés que ser ahora tímido, ¿no? Ahora no. Y bueno, pero acá estamos. Gracias a los chicos por haber venido. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero bueno, antes recordarles, ahí ya están empezando a mandar mensajes. Hay muchos mensajes ya. 12, 4, 4, 13, 0, 13, 73. Vamos a tratar de poner la cantidad de lo que podamos hasta donde lleguemos porque nos queda un último corte y ya a las 12 tenemos que entregar puntual en el día de hoy. Así que vamos a ir a una nueva pausa. Acá están las entradas para el Aván Premier del día de mañana. A las 20 horas en Cinema Center, así que manden ahí la palabra cine, cuéntenos algo y si no, bueno, manden ahí un mensaje. Exactamente, la película de la Aván Premier que tenemos esta semana, volvieron las Aván Premier de Cinema Center, así que todos ahí nuestros queridos televidentes y oyentes de la radio también de la 93.3 aprovechando esta oportunidad que tenemos en el día de hoy. Vamos a ir a una nueva pausa cuando pasan 48 minutos de las 11, ahí está, lo dejo ahí quietito, de la mañana, última pausa del día de hoy, ya volvemos con los mensajes y ya la parte final del programa de este día martes. Ya volvemos. ¡Gracias!